Este es uno de los elementos diferenciales de la binomación con respecto a otras metodologías. La fenomenología en el sentido más estricto, es decir, estudiamos el fenómeno lo más objetivamente posible, sabiendo que eso es una utopía, es decir, la persona siempre nos explica las cosas desde su punto de vista. Pero tenemos que siempre movernos, sobre todo cuando entramos en una escena de estrés, en un lenguaje que no dé lugar a dudas o interpretaciones. Esos son los datos con los que nos interesa trabajar. De cada una de las experiencias de estrés o de dificultad, tenemos diferentes niveles, digamos que los recuerdos de esas escenas se construyen por niveles de complejidad. Esto, digamos, es una apreciación que hizo el psiquiatra Watzlawick. Él tiene un libro, que recomiendo a todo el mundo, que se titula Es real la realidad. Y en ese libro, él como psiquiatra estaba muy preocupado por el consenso en la percepción. O sea, si yo puedo establecer una base en donde hay consenso en la percepción, luego tendré mucha más facilidad en detectar en las neurosis de las personas, pues si eso que está viendo la persona se trata de una alucinación o de algo que efectivamente está ahí. Entonces, aunque parezca una tontería, él estableció esos dos niveles. El primer nivel de realidad, que es el que tenemos que establecer cuando describimos, es lo que podemos constatar todos. Bueno, en este caso no se trata de constatar porque estamos evocando un recuerdo en el cliente, pero sí que lo que nos dice no nos suscita ningún tipo de duda o de apreciación personal o subjetiva acerca de lo que está describiendo. Es en plan, pues mira, estaba en la oficina. Ok, bueno, eso te lo puedes creer o no te lo puedes creer. O si nos está mintiendo, pues es lo que hay, ¿no? Peor para él. Pero quiero decir, no ha lugar a ningún tipo de interpretación. El propio Watzlawick ponía un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de un hombre saltando al agua para salvar a alguien. Y decía, el hecho de que yo salte al agua para salvar a alguien es un hecho. Que lo haga porque el que está en el agua es millonario, porque soy altruista o porque eso ya es otra categoría, ¿entendéis? Es una categoría subjetiva que ahí sí tenemos que creernos a la persona, ¿no? Tenemos que hacer una especie de acto de fe para decir, vale, esto que me está diciendo, pues mira, me lo creo, ¿vale? Entonces, esto no lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque el ego miente. El ego miente. La persona se cuenta sus historias que le sirven para muchas veces sostener muchas incoherencias, ¿entendéis? Entonces, a veces, bueno, esto lo hacemos todos, ¿no? Y yo me cuento un relato para ir sobrellevando mis incongruencias, mis inseguridades, mis miedos. Y para no hacerles frentes, pues me explica una historia. Es la historia que trato de relatar luego en una consulta. Por eso nosotros no creemos que tenga ningún sentido trabajar sobre ese material, ¿entendéis? A través de una reestructuración cognitiva, a través de cualquier, ¿no? Un diálogo socrático, porque estamos trabajando sobre algo que es falso directamente. Esa es la presuposición que hay detrás del trabajo, ¿entendéis? Así como otra persona diría, con toda la legitimidad del mundo, ¿eh? Entonces, conclusiones e incluso sentimientos o pensamientos y creencias que tienes acerca de lo que te pasa y que me expones directamente, vamos a tratar de reajustarlas, ¿sí? Nosotros, en cambio, pensamos en otra línea. Decimos, todo esto necesariamente no te sirve. Ahí sí podríamos entrar en acuerdo con otras metodologías. Lo que si bien otra persona trata de recomponer o reestructurar esa información, nosotros tratamos de eliminarla de la ecuación. Primero, porque creemos que ya solamente el hecho de expresarla y comunicarla ya le está dando legitimidad, en cierto modo. Estamos dando espacio dentro de la consulta a una información que va en contra de la persona, aunque esa persona no lo sepa. Y, por otro lado, si nosotros somos capaces de discernir el primer nivel de descripción de todo lo que se añade encima de ese nivel, si somos capaces de hacer esa diferenciación, entonces, y solamente entonces, estaremos en condiciones de decir, vale, hemos separado lo que pasa de tus suposiciones. Como ahora solamente tenemos lo que pasa, podemos añadir otras suposiciones, otras formas de interpretar, otras conjeturas que sean alternativas a las que tú previamente tenías. Si yo quito todo esto subjetivo, puedo añadir otra subjetividad, la mía en este caso, como acompañante, porque esto es lo que hacemos. Es decir, cuando yo hago una inferencia, lo hago en base a mis conocimientos previos, las teorías desde las cuales parto, yo hago una apreciación y una inferencia acerca de todo lo que yo sé, ¿entendéis? Si yo, por ejemplo, no me basara en teorías psicoanalíticas o de pensadores yunguianas, sino que me basara en teorías que tienen que ver con la cognitivo-conductual, mi forma de apreciar la escena sería completamente diferente, ¿entendéis? Porque la teoría me lleva a interpretar esos datos de otra manera. Por lo tanto, vamos a hablar en verdad. ¿Qué es? Que no hay verdades. O sea, hay interpretaciones acerca de lo que pasa. Y lo que estamos haciendo es cambiar una interpretación por otra. Una que te hace sufrir y que no te ayuda a avanzar por otra que te puede ser más útil. Por eso, por eso, nuestras intervenciones no deben juzgarse por su veracidad, sino por su utilidad. ¿Entendéis esto? Es muy importante esto. Yo no digo aquí nada a nadie que sea verdad. Yo digo cosas útiles o inútiles. Y a veces más inútiles que útiles. Pero es importante verlo así. ¿Por qué? ¿Por qué es importante verlo así? Porque al final es como recibe la información el cliente lo que hace que esa información sea legítima. Estoy estudios que demuestran que al final lo importante de muchas de nuestras historias sobre todo es entenderlas, darles un sentido. Da igual el sentido que sea. Lo importante es darles un sentido porque eso ya reconforta. Y si es un sentido que le sirve a la persona, perfecto. Si yo le suelto una inferencia o una hipótesis y veo que la persona se queda igual, no le sirve o sencillamente no lo estamos conectando emocionalmente, pues sé que esa percepción de los hechos no le está ayudando. ¿Entendéis? Y todo esto lo digo porque en mi experiencia como docente y dedicándome a la bien remoción, a veces hay cierto miedo con hacer según qué aseveraciones. ¿Esto que le voy a decir a la persona? Yo no sé si es verdad o no sé si me lo estoy inventando o si ¿entendéis? O sea, hay miedo. Hay miedo con decir yo creo que tú tienes esta creencia o creo que la proyección va por aquí, que el otro habla de ti en esta línea. Bueno, es verdad que hay que hacer una especie de acto de valentía o de jugársela hacia una dirección. Pero al final la persona también es responsable de decir, estáis frente a una persona que supuestamente es adulta y tiene su madurez y tiene que tener el criterio suficiente como decir esto me sirve o esto no. Yo, si fuera el psicólogo pues al final bueno, no me creería todo lo que me dice porque es un psicólogo. ¿Entendéis? Igual que puedo hacer lo mismo con otro profesional de la salud o con cualquier amigo o amiga, ¿entendéis? O sea, tiene que predecer vuestro criterio. ¿Entendéis? Y la posición del cliente. Y os lo digo esto para 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 que cuando tengáis que entrar en el juego de venga te lanzo te lanzo un dardo, ¿no? Creo que va por aquí. Lo hagáis con absoluta tranquilidad y tenéis que basaros siempre en la respuesta del cliente. ¿Cómo lo veo encajando esta información? ¿Le encaja, no le encaja, ¿le sirve, no le sirve? ¿Te emociona, no se emociona? ¿Tambalea un poco su posicionamiento o no? ¿Entendéis? Todo esto hay que ir evaluándolo. La descripción la usamos en ese sentido. ¿Vale? Partimos de la base de todo lo que la persona me vaya a contar es una verdad, es una versión de los hechos inútil no le sirve para resolver el problema si no estaría aquí sentado conmigo contándome ese problema porque sus argumentos ya le llevarían a encontrar una solución eficaz. Entonces, como eso no es así y tenemos que darle otra explicación, mejor cállate. Simplemente responde a mis preguntas que son muy sencillas y háblame en estos términos concretos. ¿Vale? Empezamos a conocer a la persona a través de cómo es su vida. Si partimos de la base de que una escena nos explica cómo está configurada psíquicamente esa persona cómo está configurada su vida también nos habla de su psiquia. ¿Entendéis? No conoceremos a la persona por lo que nos explica o por su discurso sino por cómo está su vida. Cómo se ordenan los elementos de su entorno en los diferentes en las diferentes escenas por las que transitamos. ¿Entendéis? Entonces, lo que decíamos al principio vamos a trabajar la descripción para luego poder hacer un trabajo con inversión de pensamiento cómo se proyecta la sombra en los demás cómo esa sombra habla de mí qué creencias puedo identificar todo eso todo ese trabajo se puede hacer con descripción sin descripción no se puede hacer. Son los datos son cómo está ordenada la realidad lo que me va a hablar de cómo está la persona y de sus de sus intenciones inconscientes. El inconsciente brota a través de la situación o sea la vida es como que deshace mis planes vida Dios mío ¿por qué me traes estas experiencias? ¿no? Qué injusto eres ¿no te das cuenta? ¿de todo el sufrimiento que me conllevas? No no si lo vemos con los ojos adecuados y dejamos de limitar nuestra percepción nos daremos cuenta de que la vida siempre va a nuestro favor este es el mensaje de la psicología más existencial y más humanista lo decía Víctor Frank en su libro La búsqueda de sentido alguien que estuvo en campos de concentración nazi y aún así supo ver la gracia de la experiencia que estaba viviendo entonces cuando cuando hacemos ese gesto de decir esto que me está pasando tiene un una finalidad tiene un bien mayor quizás no lo estoy entendiendo ahora pero tengo que ponerme en la posición de saber leerlo tengo que poner en duda mi versión de los hechos yo cuando entendí que todos los motivos de consulta no eran problemas sino soluciones me cambió la vida ¿entendéis? cambió la vida pensé la persona se piensa que me trae un problema pero la vida está provocando esa situación si la vida te acompaña esa situación no tiene que ser un problema ¿me explico? tenemos un silogismo porque parto de una pretensión que es la vida siempre va a tu favor todo coopera para bien y así lo quieres creer